Santo Dios, el margen es enorme. Sí, y ese es el punto. ¿Cuál era tu nombre? Mi... Jordan Belfort. Jordan, ¿cuánto ganas por acciones de primera? Ganó el 1%. O ganaba el 1%. ¿A qué ganas el 50? ¿50%? ¿50% de comisión? Sí. ¿Por qué? Es el margen de nuestros servicios. Así que... así que si yo... Si yo vendo 10 mil dólares de acciones, ¿mi comisión será de 5 mil dólares? Si vendes 10 mil dólares por estas acciones, yo mismo te la chupo sin cargo. Y espero que así sea. Hola, John. ¿Cómo te va hoy? Enviaste una carta a mi compañía hace unas semanas para pedir información sobre acciones de mucho potencial de crecimiento y de muy bajo riesgo. ¿Lo recuerdas? Grandioso. Bueno, la razón de mi llamada, John, es... es que algo me llamó la atención, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos seis meses. Si tienes un minuto, me gustaría compartir esa idea. ¿Tienes un minuto? El nombre de la compañía es Aerotime International. Es una empresa innovadora de alta tecnología en la zona rural del país que espera la inminente aprobación de una patente para radares de detección de nueva generación que tienen usos tanto militares así como civiles. Ahora, en este momento, John, el intercambio de acciones en el mercado extrabursátil es de 10 centavos. Y, por cierto, John, nuestros analistas indican que podría subir mucho más. Tus ganancias por una inversión de 6 mil dólares podrían ser de hasta 60 mil dólares. ¿En serio? ¿Eso cuesta mi hipoteca? Exacto. Podrías pagar tu hipoteca. ¿Estas acciones pagarán mi casa? John, puedo prometerte una cosa. Aún en este mercado, es que nunca le pido a mis clientes que me juzguen por mis éxitos, sino que me juzguen por mis fracasos, porque son muy pocos. Y en el caso de Aerotime, basándonos en todos los factores técnicos, John, creo que le pegarías al gordo. De acuerdo, hagámoslo. Invertiré 4 mil. 4 mil serían 40 mil, John. Déjame cerrar esa compra y mi secretaria se comunicará contigo para confirmar la cifra exacta. ¿Suena bien, John? Sí, suena bien. Bien. Oye, John, gracias por tu voto de confianza. Y bienvenido a Investor Center. Sí, muchas gracias, amigo. Adiós. Gracias. ¿Cómo chingados lo haces? Así de fácil gané 2 mil dólares. Todos me veían como si acabara de descubrir el fuego. Vuelvan a trabajar. Bien. Mucho mejor. Estaba vendiéndole basura a recolectores de basura ganando grandes cantidades de efectivo. El único problema será no haber comprado más. ¡Bum! ¡Ya cagada! Les estaba vendiendo humo. ¡Fuego! Pero como yo lo veía, su dinero estaba mejor en mis bolsillos. Yo sabía cómo gastarlo mejor.